El rostro de un boxeador Pero tengo mucho mejor la lucha de Carlos Monzón Él es el que quiero luchar Pero Castellini no habrá problema Sé, ante la pregunta de lo que nos podía decir respecto de Castellini Sé que está rankeado en el puesto número 5 en el orden mundial Pero realmente yo estaría preocupado si mi rival fuese Carlos Monzón No creo que Castellini pueda presentarme muchos problemas Realmente es un hombre que viene muy, muy confiado Tal vez llegue a alguna sorpresa ¿Cuántos años tienes? 27 27 años ¿Cuál es tu récord? Bueno, he tenido 74 luchas amateurs Llegué dos de esas Y he tenido 18 luchas profesionales Llegué tres Estupidez, principalmente Nos regala un dato adicional Nos dice que primeramente tiene 73 pulgadas de alto Hagan la reducción Nosotros en este momento no nos atrevemos Y que tiene 18 peleas como profesionales Ganó 15 y perdió 3 ¿Cuáles son tus principales, tus habilidades favoritas? ¿Tu izquierda, izquierda? Mi izquierda y el hooker son mis favoritos Pero cada vez en un tiempo me gusta trade sweat Y lanzar la mano derecha Le he preguntado cuáles son, hablando en box, sus armas, sus recursos favoritos Él me dice el jab de izquierda También el gancho Pero yo creo que puede usar variedad de recursos E incluso tengo buen golpe de derecha Bueno, hasta el día de la pelea y mucha suerte Así presentamos a un hombre que viene del exterior Pleno de simpatía y de esperanzas Para medirse con un gran valor argentino Miguel Ángel Castellín Gracias